Hola, en este vídeo vamos a aprender cómo iniciar sesión en la plataforma meditaresfacil.com e ir a nuestros grupos, en los cuales estamos inscritos. Para ello, nuestro buscador en internet, ponemos meditaresfacil.com y como he comentado, ya estamos previamente registrados. Para iniciar sesión, vamos a ir a este botón de sync, arriba aquí a la derecha. Entonces, clicamos en él, apuntamos nuestro usuario y nuestra contraseña. Y una vez que entremos, simplemente para ir a los cursos a los cuales nos hayamos apuntado, veréis que ya hemos entrado con nuestro usuario, clicamos aquí en nuestro nombre, la flechita, y se nos desplegará esta pequeña ventana. Vamos a Groups, sin clicar, le damos aquí a My Groups, que son mis grupos. Clicamos en él y nos aparecerán los grupos a los cuales estamos inscritos. En este caso, tengo diferentes grupos. Muy sencillo, una vez que estamos en el grupo que nos hayamos inscrito, ya sea, por ejemplo, este de Arte y Espiritualidad, o el de Fundación Ana Bella, vamos aquí, por ejemplo, tendremos acceso a todos los que estemos inscritos. Entonces, para este ejemplo, vamos a ir a la Fundación Ana Bella y veremos que tenemos aquí, en el grupo, diferentes pestañas. Las principales, esta es la de Zoom, para poder acceder a las reuniones con las personas que participan en este grupo. Entonces, si clicamos en Zoom, veremos cuándo es la próxima reunión, que es el 17 de abril a las 5 de la tarde. Veis que tenemos aquí un reloj con la cuenta atrás, 10 minutos. Antes de la hora de comienzo, aparecerá un botón con el fondo de color azul que pone Join Meeting in Zoom. Clicaremos en él para acceder a la reunión. Por otro lado, otra pestaña importante sería la de Cursos. En este caso, no todos los grupos tienen un curso asociado. En este caso, sí, de Fundación Ana Bella. Entonces, tenemos aquí esta pestaña de Cursos, podemos clicar en él y vemos los cursos que están asociados. Ya sea, un curso de meditación, meditación en grupo, aprendeos a nuestra plataforma, etc. Entonces, así de simple, todos los cursos y grupos van a funcionar de la misma manera. Entramos en ellos una vez que estamos registrados, inscritos en el grupo y tenemos diferentes pestañas. Stoom, Cursos, tenemos también documentos en los cuales los profesores pueden añadir varios documentos. Podemos ver los miembros que están participando en este grupo, así como subir fotos y enviarnos mensajes e invitaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!